Tengo una bici Bronton desde hace prácticamente 11 o 12 años. Al principio la veía solo para recorridos cortos y urbanos y a día de hoy la utilizo para casi todo. Soy José Alberto Guardeño, vivo en un pueblo a las afueras de Madrid, unos 20 kilómetros. Trabajo en Mamut, una tienda de bicis, y no tengo un transporte público que pueda utilizar a diario, entonces me muevo en mi propio coche, que es un coche híbrido. Saco la bici del maletero y recorro el trayecto hasta la tienda, que es muy céntrica en Madrid. Todo en mi vida iba relacionado con la bicicleta, entonces intenté hacerme un hueco lo alto es posible en lo que más me gustaba. Poder trabajar con las bicis pues ya era lo mejor. Elegí la Bronton de Manillar S porque para mí era la opción más deportiva. A día de hoy incluso tengo ya dos Brontons con totalmente distintas las configuraciones porque me gusta poder llevarla en todos los ámbitos. Va conmigo en el coche siempre y me resuelve muchísimas circunstancias que normalmente tendremos que recurrir a taxis o transporte público cuando en lugar de eso pues saco la bici y me lleva y me transporta donde yo quiera. Madrid es una ciudad que aunque parezca difícil porque tiene muchas rampas, muchas puestas y demás, luego no es tan especial y las distancias son largas pero son bonitas, son agradables. Cada vez se ve más gente moviéndose en bici y lo que estoy seguro es que cada vez va a haber más gente moviéndose en bici.